Amo a mi Dios, porque Él me ama Amo a mi Dios, porque Él me amó primero Ya me hallé, le amo hoy Porque Él me amó con su amor sincero Oh Señor, deja que yo te ame Deja que te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia Para adorarte Señor con el alma Oh Señor, deja que hoy te ame Deja que mi canto alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia Para adorarte Señor con el alma Amo a mi Dios, porque Él me ama Amo a mi Dios, porque Él me amó primero Ya me hallé, le amo hoy Porque Él me amó con su amor sincero Amo a mi Dios, porque Él me ama Amo a mi Dios, porque Él me amó primero Ya me hallé, le amo hoy Porque Él me amó con su amor sincero Oh Señor, deja que yo te ame Deja que te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia Para adorarte Señor con el alma Oh Señor, deja que hoy te ame Oh Señor, deja que te cante alabanzas Que mi canto llegue a tu presencia Para adorarte Señor con el alma Oh Señor, deja que hoy te ame Deja que te cante alabanzas Deja que mi canto llegue a tu presencia Para adorarte Señor con el alma Oh Señor, deja que hoy te ame Deja que te cante alabanzas Deja que mi canto llegue a tu presencia Para adorarte Señor con el alma Deja que mi canto llegue a tu presencia Ama si quieres ser feliz Ama y todo cambiará Ama y así comprenderás la alegría de vivir Deja, ama Ama si quieres ser feliz Ama y todo cambiará Ama y así comprenderás la alegría de vivir Y otra vez, ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará, ama y así comprenderás Ahora vamos a decirle a nuestro hermano, yo te amo Y yo te amo, hermano, yo te amo, hermana, yo te amo, hermano Amame, otra vez Y yo te amo, hermano, yo te amo, hermana, yo te amo, hermano Amame, otra vez Y yo te amo con el amor del Señor, yo te amo con el amor del Señor Porque puedo ver en ti la gloria de mi Dios Y yo te amo con el amor del Señor Y yo te amo con el amor del Señor Y yo te amo con el amor del Señor Porque puedo ver en ti la gloria de mi Dios Y yo te amo con el amor del Señor Ama si quieres, ama si quieres ser feliz Ama y todo cambiará Ama y así comprenderás la alegría de mí Y otra vez Ahora vamos a decirle a ellos Y yo te amo, hermano, yo te amo, hermana, yo te amo, hermano Así es, otra vez Así es, otra vez Yo te amo, hermano, yo te amo, hermana, yo te amo, hermano Yo te amo con el amor del Señor Yo te amo con el amor del Señor ¿Por qué? Porque puedo ver en ti la gloria de mi Dios, yo te amo con el amor del Señor Yo te amo con el amor del Señor, yo te amo con el amor del Señor Y porque puedo ver en ti la gloria de mi Dios, yo te amo con el amor del Señor El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Cuán grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo Tierra arriba del mundo Tierra la go rockets Tan alto que no puedo Tierra fuera de él Tan grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Maravilloso el amor de Dios, tan alto que no puedo, profundo que no puedo, tan alto que no puedo, tan alto que no puedo, tan alto que no puedo. Tan alto que no puedo, 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 tan Alza la siena viva, aunque todos sean Alza la siena viva, que Cristo ya vive Alza la siena viva, aunque todos sean Alza la siena viva, que Cristo en mi corazón En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive Álzalos bien arriba, que todo sea, que todo sea Que todo sea, que todo sea, álzalos bien arriba, que todo sea Que Cristo ya vive en mi corazón, en mi corazón hay banderas de amor Banderas de amor, en mi corazón hay banderas de amor Porque Cristo ya vive, álzalos bien arriba, que todo sea, que todo sea Álzalos bien arriba, que todo sea, que Cristo ya vive en mi Oh que alegría llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender Oh que alegría llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante Todo tiene que salir El fuego santo cayendo Hasta la iglesia subir No hay tristeza que aguante Todo tiene que salir El fuego santo cayendo Hasta la iglesia subir Oh que alegría llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender Oh que alegría llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante No hay tristeza que aguante Todo tiene que salir El fuego santo cayendo El fuego santo cayendo Hasta la iglesia subir Oh que alegría llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender Cántalo Oh que alegría llegó el Pentecostés El fuego santo ha comenzado a descender No hay tristeza que aguante Todo tiene que salir Todo tiene que salir El fuego santo cayendo Hasta la iglesia subir No hay tristeza que aguante Todo tiene que salir El fuego santo cayendo Hasta la iglesia subir El Espíritu de Dios se mueve Se mueve Se mueve Se mueve El Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva Se mueva Se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Dentro de tu corazón El Espíritu de Dios se mueva Se mueve Se mueve El Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Tú ya estás con el cabo Oh hermano deja que se mueva Se mueva Se mueva Se mueva Oh hermano deja que se mueva Dentro de tu corazón El Espíritu de Dios se mueve Se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve Dentro de mi corazón Oh hermano, deja que se mueva Se mueva, se mueva Oh hermano, deja que se mueva Dentro de tu corazón Oh hermano, deja que se mueva Se mueva, se mueva Oh hermano, deja que se mueva Dentro de tu corazón Ardiendo el fuego, mi alma está Ardiendo el fuego, mi alma está Gloriosa llama que limpiará Oh aleluya, mi alma ardiendo está Ardiendo el fuego, mi alma está Ardiendo el fuego, mi alma está Gloriosa llama que limpiará Oh aleluya, mi alma ardiendo está Oh Señor, quiero que ardas en mi ser Como la salsa, quiero arder con tu poder En nuevas lenguas quiero hablar como señal Me estoy ardiendo con el fuego celestial Quiero alabarte y adorarte solo a ti Como se adora en espíritu y en verdad Oh Señor, quiero que ardas en mi ser Como la salsa, quiero arder con tu poder Y es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Que le pasa el alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo en ordena Aleluya, aleluya, aleluya Es un canto de libertad Los libros Y es un canto de libertad Y su melodía resuena Y es un canto de libertad Que le pasa el alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo en ordena Aleluya, aleluya Es un canto de libertad Una vez más Y es un canto de libertad Y su melodía resuena Es un canto de libertad Que le pasa el alma llena Es un canto de libertad Proclamarlo en ordena Aleluya, aleluya, aleluya Es un canto de libertad He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Jesús delante y el mundo atrás de mí 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si otros se quedan Si otros se quedan Yo sigo a Cristo Si otros se quedan, yo sigo a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás Alguien me preguntó si Cristo volverá La respuesta es aquella, en la Biblia escrito está Alguien me preguntó si Cristo volverá La respuesta es aquella, en la Biblia escrito está Él volverá Él volverá Él volverá y al cielo nos llevará Él volverá Él volverá Él volverá y al cielo nos llevará Alguien me preguntó si Cristo volverá La respuesta es aquella, en la Biblia escrito está Alguien me preguntó si Cristo volverá La respuesta es aquella, en la Biblia escrito está Él volverá Él volverá, Él volverá Él volverá, Él volverá Él volverá y al cielo nos llevará Y qué glorioso es andar con Él Y qué glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará Y qué glorioso es andar con Él Y qué glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará Y qué glorioso es andar con Él Y qué glorioso es andar con Él Y qué glorioso es andar con Él Él mis pasos guiará y al fin me llevará Qué glorioso es andar con Él Y viva el Evangelio del Amor Y viva el Evangelio del Amor Y viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del Amor Y viva el Evangelio del Amor Viva el Evangelio del Amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del Amor Y viva el Evangelio del Amor Viva el Evangelio del Amor Viva el Evangelio que nos trajo salvación Viva el Evangelio del Amor Soy bautizado como manda el Salvador Qué grande gozo siento yo en mi corazón Ya mis pecados los borró mi Salvador Quiero llegar pura y limpio a su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudados de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudados de su luz Quiero seguir en sus caminos quiero yo A Dios lindo que hasta ayer estuve en mí Donde el pecado destruía mi vivir Yo siento amor Yo siento amor Yo siento amor desde que me bauticé Y de volver a pecarme por morir Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudados de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudados de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo No miro más que el camino de la fe Donde muy pocos han podido caminar Le pido a Dios que me guarde en su amor Quiero llegar por el impuesto de su mansión Seguiré a mi Jesús Tú también Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudados de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudados de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Soy bautizado como manda el Salvador Qué grande gozo siento yo en mi corazón Ya mis pecados los borró mi Salvador Quiero llegar pura y limpia su mansión Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudados de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo Seguiré a mi Jesús Pues para mí lo del mundo se acabó Y ayudados de su luz Proseguir en sus caminos quiero yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!